La ceremonia en memoria del líder cubano Fidel Castro dio inicio el martes en la Plaza de la Revolución en La Habana, en punto de las siete horas locales con la asistencia de cientos de miles de personas. Líderes africanos y de la izquierda latinoamericana se dieron cita para rendir homenaje póstumo al padre de la Revolución con sendos discursos de admiración. Las cenizas de Castro, colocadas en una urna de madera, reposan en la emblemática plaza hasta que el miércoles sean llevadas a Santiago de Cuba en una procesión que recorrerá 13 de las 15 provincias de la isla.